Tercera, María Rússola, dos Pupo de Bacajos. Primer local, María Antúrgo Estróp, Pupo de Bacajos. En años, con la Regina Gómez, que me llena de Tartalán, Julio Díaz, que me llena de Tartalán. ¡Felicidades, María Estadínas! Benjamin Masculi, primer classificat, Toni Villar. Tercer classificat, Miquel Áñuel Estallé, Pupo de Bacampo. Primer local, Sergi Díaz. Medalles per Marc Hernández, Pau Mestre, si virem extra, Kevin Pérez. Porta'm amb lletres per aquest dins, Segurament, María Estadínas, Pupo de Bacampo. ¡Felicidades, María Estadínas! ¡Mato! ¿Tani, Elayda? ¡Eh! ¡Ah, está de caura! ¿Seguirán? El tercero es Daniela Romero, a la copia, primero local, Maríos Góz, cupo de primeros campos. Medaille Schroeder, Aino Merey, Sofía García y Milenia Guerrero. Medaille Schroeder, Aino Merey, Sofía García y Milenia Guerrero. La segunda categoría, a la vida masculina, el primer clasificado es Daniela Romero. Y tercero, Miquel Isen, desculpe la prima palma. Primer local, Joan Miquel Masqueró. Medaille Schroeder, Espa Barceló, Miquel Boussac, Oscar Alda y Víctor Sánchez. Medaille Schroeder, Aino Miquel Boussac, Oscar Alda y Víctor Sánchez. Amballones para aquellos niños. Adelante, Aino Miquel Boussac, Oscar Alda y Víctor Sánchez. ¡Aplausos! Marta Txias, Copsi Orell, Segon Luis Martín, dos Cups Esportiu. Per ser classificat Rafael Drogué, Cups de la Tima Campo. Primer local Kevin Aor, Cups de la Tima Campo. Meda i espert, Josec Cladeira, Francisco Fertor, Julián Molot i Francesc Vicenç. ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias.